justamente porque es un tema que también yo monitoreé a lo largo del día varios tiene varias aristas la respuesta la primera es que no es la primera persona que es habiendo sido secretario de economía ocupa la titularidad del INEG el doctor Eduardo Sojo lo hizo y además logró justamente este nuevo estatus legal que tiene el instituto de la autonomía entonces digamos ahí hay un patrón que no necesariamente el haber trabajado en el gobierno federal te impide o te pone pues una característica en realidad yo creo que tiene que ver con el profesionalismo de quien ocupa la titularidad pero sobre todo y hay que regresar digamos a los puntos esenciales la autonomía es esencial para un instituto de estadística hay muchas oficinas a nivel global que tienen este carácter autónomo porque justamente lo que se quiere es que esta autonomía se refleje en cómo tomamos los datos se procesan en los programas de información en los censos, en las encuestas y se lleva al público de regreso a la sociedad, al sector privado y a la toma de decisiones y por eso es tan importante también el sector público la autonomía en el caso del INEGI responde al mandato constitucional del artículo 26 entonces hay componentes de carácter legal de carácter del tipo de institución del que se trata es una oficina nacional de estadística genera la estadística oficial y esta estadística oficial se genera con una enorme solidez técnica para lo cual necesitamos justamente elegir entre una u otra metodología se hace a partir de la autonomía que te da el poder poner confrontar datos y elegir entonces en nuestra tarea cotidiana aquí en el INEGI la autonomía se construye digamos dato a dato censo a censo encuesta a encuesta entonces no debe estar en lo absoluto cuestionada la autonomía yo no no con ello quiero decir o negar que no hay una una historia previa mía pero yo he sido vicepresidenta del instituto por un año y nada de lo que he hecho en los órganos en los que participo ha tenido un viso de minar la autonomía y las decisiones del INEGI son decisiones colegiadas no son decisiones unipersonales yo diría que todos en el INEGI todos los funcionarios que elaboramos en la sede de Aguascalientes donde me encuentro ahora en la Ciudad de México y en todo el territorio nacional ejercemos la autonomía todos los días al hacer nuestro trabajo de Aguascalientes y en la Sede de México en la Sede de México y en la Sede de México y en la Sede de México